En delicado estado de salud se encuentra un niño de menos de un año, según su familia, a causa de una negligencia médica. El padre del menor da a conocer esta denuncia en contra del Hospital San Juan de Dios del municipio de Sonzón. Yo pedí una cita a las 6 de la mañana, a las 9 de la mañana me lo atendió el doctor, le compramos lo que él dijo, después lo llevamos por urgencias, la segunda vez, y el niño ya iba malito. Una doctora, si es que se le dice doctora eso, le colocó un doble si una, dijo que le diera suero oral, suero, un suero no sé de cuál, y me lo despachó para la casa. Ya la tercera vez cuando el niño se me agravó, lo llevamos y otro doctor lo recibió y lo atendió por urgencias, y con una briega y con una lucha ya, alegándole a uno y alegándole al otro, comenzaron a hacer el proceso para mandármelo para Medellín. El niño no pudo llegar a Medellín de una vez porque él convulsionó y lo metieron a Río Negro, a la clínica SOMER. En la clínica SOMER lo atendieron muy bien, gracias a Dios, y lo despacharon al otro día para la clínica, el consejo de Medellín, donde él duró un mes y 17 días hospitalizado. Duró entubado 20 días y me le dieron un dictamen bastante desalentador, porque él quedó con una, le dio una meningitis viral, y el niño en este momento, él está como un niño especial, el movimiento de él es muy poco. Sobre este caso, el Hospital San Juan de Dios de Sonzón expidió el siguiente comunicado a la opinión pública. El presente comunicado es con el fin de informar y hacer claridad a la familia del niño Jerónimo Arisa Gómez y a la comunidad sonsoneña sobre la enfermedad y situaciones sobrevinientes que han ocurrido en relación con la atención brindada por la institución S. Hospital San Juan de Dios de Sonzón al citado paciente. El niño en mención presentó inicialmente un cuadro clínico de infección de vías respiratorias altas, el cual fue debidamente manejado con antibióticos según los protocolos de la institución para estos casos. Al no responder inicialmente a la medicación y a la familia solicitar una nueva atención por urgencias, el paciente fue atendido inmediatamente, llegó al servicio y se le brindó la atención oportuna y necesaria en razón que presentó un cuadro de infección gastrointestinal. Se dieron recomendaciones sobre hidratación y medidas para controlar la fiebre. No obstante, lo anterior el paciente no respondió a esta nueva terapéutica y por indicaciones que se le habían dado a la familia por el médico, nuevamente fue traído al servicio de urgencias. Al día siguiente, por presentar un cuadro de convulsión febril, por lo cual luego de tratar la convulsión y lograr su mejoría y ser estabilizados, se procedió a remitirlo a un nivel de mayor complejidad donde se cuenta con pediatra y mayores tecnologías en salud de las que cuenta nuestra institución y allí, finalmente mediante una técnica más avanzada, la punción lumbar, se le determinó que el germen que inicialmente había ingresado por las vías respiratorias, dadas las condiciones particulares del niño y la escasa respuesta a la terapéutica inicial, logró invadir la vía cerebral. Es de aclarar que el acto médico, por ser de medios y no de resultados, es un acto complejo que involucra no solamente la atención del personal médico y asistencial, sino también las condiciones propias del paciente, el ambiente donde vive, el clima, su entorno familiar y las características de agresividad y resistencia a los antibióticos de los gérmenes, estos últimos, cada vez mayores para nuestro infortunio. Todas estas condiciones para entender que cualquier tipo de enfermedad es susceptible de presentar complicaciones en el tiempo, así su abordaje y tratamiento haya sido el mejor. Es nuestro deber comunicar que se le continúa prestando la atención requerida al día de hoy al paciente y a su familia, y se continuará brindando la requerida sin escatimar esfuerzos y recursos, como es nuestro deber sentido frente a cualquier tipo de pacientes que requieran nuestra atención. Atentamente, Juan de Jesús Arroyave Ocampo, Gerente.